¿Eh? Ah, de fucking boss que ha saludado Ah Y creo que llevan Treyhard Van directos, van directos Si, empieza con un Thundersault Ya esta, la clasica Ah, es factorenos Continuos ahí haciendo un poquito de zone No quiere acercarse a Ryu, es lo malo Is this Brawl? Buena día ahí Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Oh, le he intentado leer El salto, pero... Madre mía Le acaba de enseñar todo Smashville Te ha llevado desde el ayuntamiento hasta Hasta la casa, tío Toma, te he enseñado a ver a Canela Sí Mira, Pikachu, a Smash Ultimate se va por aquí Te llevo a casa de Canela, adiós Bueno, un stock Que de hecho, tú has visto Hablando de trippings de antes Tú has visto el El Por ejemplo, a Pichu El Fire de Pichu que hizo trip por la cara Hay muchos ataques que hacen cosas así Sí, el de Bowser también Hay, por ejemplo, la rodilla de Falcon aquí Te pega la source No te puedes tripear Ya No sé por qué Uy, está utilizando muy bien el El Focus para liberarse de esos Thunders Es que la cosa es que ese Thunders no es buena idea O sea, ese Thunders en sí no es buena idea Porque te va a hacer Focus, va a bajar con Focus Tú estás con lag y te... Uy, 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 el gimpeo Espera, espera, que le hace otro tour Que le hace otro tour... No, 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 no hay tour No hay tour Te presento a la ciudad Sí El pueblo Mira, antes tenías en el ayuntamiento Ahora te vas a la oficina de correos Uy, buen dash attack No está haciendo mal Neto, eh No, a ver, a ver Para... Coño, es Perilat O sea, Perilat es bueno, eh Y... Y Riu Y Riu Ojo, la han enganchado después de ese throw Va a hacer cosas... Podría haber hecho Locke ahí, eh Creo que voy a haber hecho Locke con los Japs Y podría haber metido un F más cargado Sí, pero a lo mejor no se confiaba mucho No sé Ojo, buena presión Un Impact Trueno Impact Trueno Va a ser Impact Trueno No quiere acercarse A ver lo que tiene que hacer Este tío me mata Uy, 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 ese downer ha sido muy peligroso Uh, buen agarre Está remontado muy bien la partida Bueno, remontado Cuando me acerque hasta Riu de morir Pikachu ya está muerto Ya está, ya está muerto Pikachu ya está muerto Está a decir de morir ya Leira, no, es un exagerado No... No la ha dado el fuerte No la ha dado el level 2 Uff, Fs en neutral Muy buen Muy buen Bienvenidos a los Arcadian, señores ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto! 71 Bien... Bienvenido a Riu A Riu A Riu Build Increíble Y esto es lo que pasa cuando tienes Un ataque que mata mucho Que tiene invencibilidad ¿Quieres... ¿Quieres ver Ultimate? Toma Ultimate Directo a Ultimate, chaval Ha ilugao Ha ilugao ¡Bueno! 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 Ha sido full eso, tío Es lo típico que... Solo está el Vegetta Que de repente Le vas a pegar y hace... ¡Que coqui bastard! Final flash ¡Ay, que bueno! Bueno, la clásica de Ryu, ¿no? No, no, pero esto... No sé por qué En España Esto es súper normal En los fighting games Hacemos opciones De matar Muy random Pero bueno, a ver Hueve a Smashville No sé, Nieto se habrá visto bien Pero madre mía Ojo, ojo, ojo Sí, es que No lo ha hecho mal tampoco ¡Uy! ¿He quimpeado? ¡Uy, no! Tampoco Podría haber fallado el tech, ¿eh? Aunque bueno Pero Si lo hubiera seguido con un Thunder No es buena idea Pero el de Spike, digo No es buena idea Están muy abajo Y que Ryu te haga Es súper espíritu No sé En una frailie lo mejor Lo pruebas A ver si funciona Todo bien Nieto que dice Ya no me acerco No, es que lo tiene que acercarse O sea Lo único que tiene que hacer es Tirar impact reno Retirar Y no comerse patadas Muy importante Sí, es que le está rompiendo Los Thunder Yolts Thunderbolts ¿No es Yol? No, Yol no Como sea Volts ¿Pero Thunderbolts es Rayo? No 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 Thunder Shock No Thunderbolts Bueno Como sea Los Impact Truenos Digamos Impact Truenos Y ya Uh, haciendo buena de ahí No, perdón Thunder Shock es Impact Trueno Thunder Shock es Impact Trueno ¿Thunderbol es Rayo? No, Rayo es No, da igual Creo que Thunderbol no es Ray no es No, menor Si Thrash Lighting Oh, oh Fagel Fantasito ¿No? Muy buen castigo por parte de Nieto Tirando el primer stock Y teniendo ventaja Ahora que es muy importante No se va a acercar Y no, venga Venga, venga No va a tocar a Ryu ni con un palo Va a ser todo Impact Truenos No, haciendo eso Stech Cuentas y ataque Hay que tequear, eh Hay que tequear Ojo, esto va a ser un throw A... Uh, muy buena Muy buena Lo he leído muy bien En el focus A ver Porque, porque lo ha... Guau Los de Spirits ¿Ves? ¿Ves? Quería hacer el focus al... ¿Es Panis level 3? Quería hacer el focus al... Al Aper ese Al Aper Pero no sé si ha sido Miss Click O que lo ha leído directamente El... Ha hecho el Fire Mira, a ver Thunder Spreno Thunderbolt de Rayo Pero te lo he dicho Te lo he dicho Thunder Shock Con puta Pero... Yo creo que se llama así el ataque Sí, Thunderbolt de Rayo Y después a Thunder Shock Gracias Kakarot Menos mal que tenemos aquí Un pro del VG Uy, haciendo lagmas Ya está... Uy, 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 uy No, no va a morir, eh No va a morir, pero... Pero hay miedo Hay miedo Sí, sí Está a un Fire de morir O sea, un Fire y hasta ahí Pues aquí lo tenemos Ahí lo tenemos A ver, a ver Magia de Lio Magia Situación de Eldrack Al loro la magia Al loro la magia Uy Bueno, está ya en Ultra Kill% Veremos Uh Lo está viendo Lo está buscando Sabe lo que quiere Y lo está buscando Buena, buena Buena por verte, Nieto Uno, uno Picapi Picapi Picapiu ¿Cómo pagaría Por ver este set Pero a los Dragon Ball Fighter? Es que me lo imagino Cocorragil Raul Level 3 Raul Level 1 Kaioken Kaioken Bueno, Kaioken está muy roto No sé Yo lo que Lo que he visto ahora Que está roto Es el hit Hit Que el Level 3 rompe el juego Su Level 3 rompe el juego ¿Qué? Rompe el juego Luego te lo explico No hablemos ahora Luego te lo explico Sí, volvamos a este A este Party Game ¿Vale? Sí Vamos a hablar de Fighting Game Lástima que no tengamos objetos Es la forma buena de jugar Ha intentado ahora el Focus Pero no ha salido lo suficientemente rápido Para... Buen combo desde Deaththrow No tiene salto Sigue sin tenerlo creo No, sí que ha tocado Ha tocado suelo Ha tocado suelo Deaththrow a nada Muy buen espacio Muy buen espacio Le ha quitado medio escudo De un Fire Totalmente justo Hace el Draftdown Fire Todo el rato Uh, buen Fire Buen Fire Le da el Sour Spot Backer Y ya tenemos a Pikachu aquí Ven, ven Que te doy un Codillazo Tengo Tengo por aquí Un puñetazo fresquito Ay, ay, ay Está muerto Está muerto Oh, no, no Wow Hace Hace Hicapi Ah, yo hubiera intentado un Nair Yo hubiera intentado un Nair Eso era muy puniseable Lanzando hitbox, nieto Poniendo hitboxes en medio Ay, se ha olvidado la hitbox Uh, Wake up Adiós, Pikachu Si haces SDI a eso No te capo No, bueno A un hit no puedes hacer SDI Más que nada porque Por el tema de reacciones Si lees que te va a pegar Si lees que te va a pegar un hit Y hace un toque Te puede mover un poquito Pero creo que no es suficiente Madre mía Palanca Ojo que tenemos un Game 3 Que están a last stock los dos Y Pikachu está a perder neutral Dos veces de morir Una Un poquito de rage Y O sea, rage que tendrá que tener obligatoria No sería lo 20 Ojo porque Ahora viene el momentum Uy, te he echado ahora Uy, está Ah, vale Ay, ay, ay Uf Simplemente saca fuera del escenario No ha conseguido castigarlo Ahí está el útil Oh No, no muere, no muere No muere, no muere No la da con la hitbox buena creo Tiene fuera el escenario Sí, sí, lo quiere Uh, lo tiene fuera el escenario Lo tiene muy fuera No se arriesga, no se arriesga Ahí hay que ir a por todas No se arriesgado Sí, lo tiene que ir a por todas Sí, lo tiene que ir a por todas OOO 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 Tenemos el primer acent chico